¡Ocillo! ¡Ejepa! Muchas gracias a toda la gente que se esté presente en este nuevo aniversario, los cocos de Rafa. Bienvenidos a toda la gente bonita que se encuentra presente. ¡Hay que disfrutar! ¡Hay que bailar! ¡Pero con los que qué! ¡Con los que te llenan de sopor! ¡Esta canta guapa queda del bocillo! ¡Grabaciones originales de Gustelta! ¡Pero con los que qué! ¡Con los que te llenan de sopor! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!